Llega la fiesta Eran sus ojos azules como las aguas del mar Era su voz de esperanza, era mensaje de paz El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad Era su mirar sereno como perfume de sal Era Jesús Nazareno, era mensaje de paz El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad El Señor es con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, la noche de Navidad